Pues entendemos que en situaciones de emergencia y como es esta de salud pública hay una serie de medidas que los ciudadanos vamos a tener que acatar por responsabilidad y porque es el bien común, eso lo entendemos, pero yo personalmente creo que llega un poco tarde y que es una medida un poco exagerada y parece otra vez como que están improvisando cuando esto ya se venía a venir y sobre todo de cara a que no entiendo mucho que haya centros de salud sin médicos, sin enfermeras, que los hospitales estemos hasta arriba doblando el personal, que no estén contratando a gente y que estén con estas medidas en vez de haber tenido un plan de contingencia para evitar precisamente llegar hasta aquí. Pues a mi ocio que no voy a poder acceder porque no voy a poder acceder a los sitios en los que estoy viniendo a intentar un poco hacer esta nueva normalidad y que no voy a poder acceder a ver a mi familia tampoco. El verano lo abrieron como un verano cualquiera, la gente viajó, no hubo retención de ningún tipo. Cuando pudieron hacerlo, porque era un momento que el verano en Madrid, por ejemplo, es un poco caído la economía y no hace falta tanto. Pudieron tomar las medidas en ese momento, no las tomaron en ese momento, ahora las toman cuando apenas empiezo otra vez a dar frutos la economía en el país y vamos, tarde y como siempre, y creo que va muy 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 mal.